Música Después de haber trabajado con el sistema de ecuaciones con coeficientes decimales ahora nos toca trabajar con los coeficientes fraccionarios en donde? En el canal de Pochett Vamos a iniciar y vemos el contenido 1.3 Vamos a comenzar con el resuelve el sistema de ecuaciones Tenemos un sistema de ecuaciones que las dos ecuaciones poseen coeficientes fraccionarios Entonces, ¿qué significa? Que debemos de convertirlas a ecuaciones enteras ¿Y cómo? Vamos a recordar un poco esto Para convertir a ecuación entera Recordemos que toda la ecuación lo vamos a multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores En este caso, 3 y 4 El mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12 Entonces, por eso es que vamos a multiplicar toda la ecuación Entonces, por 12 Y esta, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? Por el MCM de los denominadores Como solo existe un denominador que es 9 Entonces, inmediatamente lo vamos a multiplicar por 9 Ahora, para que tenga mejor un panorama Vamos a hacer lo siguiente 2 tercios Lo vamos a multiplicar por 12 Luego, más 3 cuartos Y por 12 Igual a 12 por 12 Y en el siguiente 7 novenos X Por 9 Más Y por 9 Igual 15 Por 9 Ok Veamos acá Fíjate Acá tiene tercera Tercera 1 Y tercera 4 Cuarta 1 Cuarta 3 Acá tiene novena 1 Novena 1 Y de ahí los demás Solo lo vamos a multiplicar Entonces, ¿qué nos queda? 2X por 4 Ah, eso es 8X 3 por 3 Nos da 9Y Y 12 por 12 Es 144 Vamos entonces con la siguiente En el caso Me quedaría 7X Luego Más Y por 9 9Y Y esto es igual a 15 por 9 135 Entonces, si tú te das cuenta El valor absoluto es igual en la variable Y Entonces, y como poseen el mismo signo Vamos a ocupar reducción En el caso de la resta 8X menos 7X es X 9Y menos 9Y Se elimina Y acá 144 Menos 135 Nos da 9 Entonces X ¿Cuánto vale? Vale 9 Sustituyamos X En cualquiera De las dos ecuaciones Como ya las tengo enteras acá Cualquiera de ellas Cualquiera de ellas me puede servir Veamos Si lo multiplicamos En este caso Veamos Multipliquemos La ecuación número 1 8X por 9 Nos da 72 Ya Ya hay una sola vez Más 9Y Igual a 144 Entonces 9Y Es igual a 144 Menos 72 ¿Estamos? Ok Entonces nos quedaría 72 La resta Y sería igual a 72 Entre 9 ¿Estamos? Y el resultado Del valor de Y es 8 Entonces La solución del sistema Es X9 Y Igual a 8 Vamos entonces Ampliando El proceso Para Estos ejercicios Vamos a resolver Los sistemas Aplicando El método Más adecuado Ok Veamos acá El MCM De 2 y 3 Es 6 Significa Que lo voy a multiplicar Por 6 Todo En este Como ya es una ecuación Entera Lo dejo así Entonces Un medio X por 6 Se simplifica 2 con 6 Y tiene mitad ¿Qué me quedo aquí? 3 3 por X 3X Más Acá tiene tercero Y me queda 2 por 1 Nos da 2Y Y 6 por 6 36 Ahora Solamente La ecuación 2 Vamos a Ocupar Esta resta 3X menos 3X Se elimina 2Y menos 5Y Me da menos 3Y 36 menos 63 En este caso Veamos Vamos a restar Esto Con 36 Quedaría 7 acá 5 menos 3 Nos da 2 En negativo siempre Y es igual A menos 27 Entre menos 3 Y La división Es igual A 9 Vamos a sustituir Y En cualquiera De las dos ecuaciones Veamos la primera 3X Nos quedaría Más 2 Por 9 Nos da 18 Igual a 36 Entonces 36 Menos 18 ¿Cuánto nos quedaría? Nos queda 18 Entonces X es igual A 18 Entre 3 Que es 6 Entonces Es el sistema La solución Del sistema Veamos Veamos En este caso 3 y 4 Prácticamente Hay que multiplicarlo Por 12 Y aquí lo dejamos Igual Un tercio De X Por 12 Sería 4X Más 3Y Igual 3 por 12 Sería 36 Acá Menos 2Y Igual a Menos 2Y Podemos despejar X En la ecuación Número 2 ¿Si? Despejemos X Nos queda X igual A 2Y Menos 2 Sustituyámonos En lo que es La ecuación Número 1 Veamos 4 Por 2Y Menos 2 Más 3Y Igual a 36 Quedaría 8Y Menos 8 Más 3Y Igual a 36 Veamos 8Y Más 3Y Serían 11Y 36 Más 8 Sería Acá ¿Si? Sería 44 Entonces Y es igual A 44 Entre 11 Y el resultado Es 4 En la Variable Y Encontremos X Como ya tengo Este despejado Fíjate Basta Nada más 2 Por Y Que vale 4 2 por 4 Es 8 Menos 2 Y 8 Menos 2 Nos da 6 Ahí está La solución Del sistema Veamos acá El MCM 6 Y acá El MCM 3 Sería 1 medio Por 6 3X Menos 4Y Porque 3 y 6 Tiene Tercera 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 Y 2 por 2 Son 4 Igual A menos 24 Luego 3X Más Y Sería acá Igual A 21 Vamos Vamos Como tiene El mismo Valor Absoluto Vamos A restarlo 3X Menos 3X Es 0 Menos 4Y Menos Y Menos 5Y Igual Acá sería Menos 45 Ya Y es igual Y es igual a Menos 45 Entre Menos 5 Y la división Es 9 Posible Sustituyamos Y en cualquiera De las dos Ecuaciones Veamos Para la ecuación Número 1 Veamos 3X Menos 4 por 9 36 Igual a Menos 24 Entonces Menos 24 Más 36 Acá Hacemos Una resta Donde Nos quedaría 12 Entonces 12 Entre 3 El resultado Es 4 En X Veamos El último Caso El MCM Es 15 Y acá El MCM Es 13 Tercer Nos queda 5 por 4 Es 20 X Más Quinta 1 Quinta 3 Por 2 Son 6Y Igual a Menos 3 Acá nos quedaría X Más 3Y Igual a 12 Despejemos X En la ecuación Número 2 Le queda X Igual Menos 3Y Más 12 Ahora Vamos a Sustituirlo Sería 20 Por X Y X Y equivale Menos 3Y Más 12 Más 6Y Igual Menos 30 20 Menos 3 Sería Menos 60Y Más Acá sería 20 Por 12 Sería 240 Más 6Y Igual Menos 30 Menos 60Y Más 6Y Entonces nos quedaría aquí Menos 54Y Y acá sería Menos 30 Menos 240 Ok Vamos entonces acá Sería una suma Menos 270 Significa Que menos 270 Lo dividimos entre Menos 54 Veamos Sería A 5 Positivo Ahora Sustituyamos Y En cualquiera De las dos Ecuaciones Veamos acá Si gustas X En la ecuación Número 2 Sustituyamos X Más 3 Por 5 Nos da 15 Igual a 12 Entonces X Es igual A 12 Menos 15 ¿Verdad? Veamos Y 12 Menos 15 Nos da Menos 3 Y ahí Hemos terminado El contenido 1.13 Para octavo grado Bendiciones Practica Este método